Usar una cubierta facial es esencial para ayudar a reducir la propagación del COVID-19, pero para nuestros vecinos sordos o con dificultades auditivas, Deaf and Hard of Hearing, DHH, las cubiertas faciales crean barreras literales. Para los miembros de la comunidad DHH, es muy difícil interactuar, expresarse y, sobre todo, entender el mundo que los rodea, especialmente en hospitales, clínicas y otros lugares donde la comunicación es muy importante. Aunque no todas las personas DHH saben leer los labios, se ha vuelto casi imposible hacerlo en un entorno público, porque las cubiertas faciales y el distanciamiento físico limitan su capacidad de comunicarse, y usar y compartir lápices o plumas para tomar notas hace que corran un mayor riesgo. Pero hay formas en las que todos podemos ayudar. Podemos hacer gestos con las manos para ayudar, o podemos usar protectores faciales transparentes para ayudar a la comunidad DHH a leer el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Se pueden usar aplicaciones de celular para crear notas visuales, o dispositivos personales de escritura, como pizarras, tableros de borrador en seco, para ayudar a disminuir el riesgo de contagiarse o propagar el virus. No importa qué tan incierta sea la situación, no importa que sea algo que nunca se haya visto, nunca debemos olvidar que somos una comunidad y que estamos juntos.